Tenemos nueva serie en el universo de Walking Dead, y ahora como personajes principales tenemos a Maggie y al mismísimo Negan. Así que con ustedes, el primer capítulo de Dead City. Esta serie se sitúa en Manhattan y aquí volveremos a ver a la misma Maggie. Ella se encuentra fuera de la ciudad viendo que hay una gran horda dentro de aquí. Además, a las afueras también hay un montón de caminantes y Maggie tiene un pequeño enfrentamiento contra un caminante, pero ella logra acabarlo como nos tienen acostumbrados. Maggie sabe que necesita el apoyo para poder entrar a la ciudad y es por eso que va a un bar para buscar personas y aquí veremos a más sobrevivientes en un hotel. Y vemos que varios sobrevivientes se quedan en este lugar por algún motivo y Maggie aprovecha para poder sacar información y mientras que todos están distraídos, Maggie empieza a buscar a alguien dentro de todas las habitaciones. Para su mala suerte, aquí es capturada por la gente del bar, donde están por hacerle mucho daño, pero Maggie tiene en su bota un cuchillo, que le permite vencer a la gente del bar y también huir de este lugar. Para su mala suerte, su libreta se cae en este motel. Para nuestra sorpresa, a la persona que estaba buscando Maggie es nada más y nada menos que el mismísimo Negan. Negan se encuentra con una niña que no habla llamada Ginny. Parece que algo le ha pasado a su esposa y a su hijo porque Negan no quiere hablar nada sobre lo que ha pasado y tampoco dónde se encuentra. Maggie necesita la ayuda de Negan ya que hace un par de semanas, Hilton recibió un ataque de un grupo y este grupo se llevó al mismísimo Herschel Jr. El líder de este grupo es un hombre conocido como el Croata y no solamente eso, sino que cada vez que atacó, utilizó el silbido de los salvadores. En otras palabras, el Croata y Negan sí se conocen. Es por eso que Maggie necesita esa ayuda para poder recuperar a su hijo, ya que Negan conoce al Croata. Negan quiere saber qué ganará de todo esto y Maggie le dice que le dará un espacio a Ginny dentro de Hilton. Y si Negan es de bastante utilidad, podría unirse en un futuro a Hilton. Negan llega a aceptar y juntos se van para poner a salvo a Ginny. A todo esto, Maggie siente curiosidad de por qué la niña no habla y pues Negan le cuenta que hace tiempo el padre de Ginny se fue y Ginny logró encontrarlo, pero lamentablemente este ya se había convertido en un caminante. Es por eso que la niña dejó de hablar por todo el trauma que vivió. Aquí aparecerá alguien de Hilton. Por otro lado, en el bar conoceremos a un grupo llamado Los Mariscales. Estos son los policías de la ciudad y están buscando a Negan por asignar a un grupo de personas. Lo curioso de todo esto es que momentos antes, cuando Negan se encontró con Maggie, este le dice que lo estaban buscando por una mentira que ellos inventaron. Estos mariscales harán lo que sea para poder encontrar a Negan y hasta amenazan con matar con cualquier persona que incumpla la ley. Lo curioso, que la ley ellos mismos la pusieron. Aquí veremos a sus miembros y el más importante es Pearly Armstrong. También tenemos a Gritz y al tercero no se le llega a escuchar su nombre. Pearly le va a traerse de que Negan está viajando con una chica y aquí el aguacil logra encontrar la libreta que se le cayó a Maggie y se entera que se están dirigiendo a Manhattan. Jeannie por su lado es llevada a Hilton mientras que Maggie y Negan se ponen en marcha para poder rescatar a Herschel Jr. En todo esto volveremos a ver a Maggie todavía tiene pesadillas del día que murió Glenn y está preocupada por todo lo que le podría pasar a su hijo. Aquí Negan y Maggie tienen una conversación de la cual este le dice que podría matarla y escapar ya que cumplió con poner a salvo a la misma Jeannie. Pero Maggie le dice que no se lo pondrá fácil y luego de algunas amenazas y varias peleas que vimos en The Walking Dead, estos dos piensan trabajar juntos para poder ir a Manhattan y también salvar a Herschel. Juntos llegan para poder abordar un barco ya que aquí gracias a los mariscales nos enteraremos de que Nueva York fue una de las principales ciudades que cayó bajo el virus. El gobierno para evitar que se propague por todo el país decidió destruir todos los puentes de Manhattan haciendo que esta se convierta en una isla que solamente se pueda ir en bote. Maggie y Negan se dan cuenta de que están siendo perseguidos así que para poder continuar ellos deciden secuestrar a uno de los mariscales. Una vez en el mar, Negan quiere matar a este joven pero Maggie no se lo permite y aquí hay un gran debate moral ya que Negan le dice todo lo que hizo. También lo hizo ella, ya que ella también mató a varias personas que pudieron tener familiares y también pudieron ser padres. Así que esto no lo hace diferente a lo que hizo Negan. A pesar de todo esto, el joven es llevado como rehén a la ciudad. Explorando la ciudad se dan cuenta que algunas carreteras están bloqueadas y no solamente eso sino que en este lugar hay una gran horda de caminantes que logra rodear a nuestros protagonistas. Lo curioso de todo esto es que parece que alguien los observa de los techos. Parecía que todo se iba a complicar por los caminantes pero aquí los mariscales llegan para poder acabar con un poco de la horda. Toda esta distracción aprovecha Maggie y Negan para poder esconderse dentro de uno de los edificios pero Pearly junto a Gris empiezan a seguirlos. Las cosas se complican ya que un caminante ataca al joven mariscal así que Negan intenta ayudarlo pero aquí veremos que Pearly mata a su propio compañero. Este ruido ocasiona que los caminantes entren a este lugar ocasionando de que Gris también llega a morir. Maggie tiene un pequeño enfrentamiento contra Pearly donde veremos que Maggie logra noquearlo. Nuestros protagonistas continúan escapando pero a todo esto se encuentran con la persona que los ha estado observando. Herschel por su lado ha estado atrapado por el croata en esta ciudad y aquí conoceremos al villano de esta serie. Este villano quiere torturar a Herschel pero aquí se escucha que uno de los prisioneros logró escapar. Este sobreviviente busca la manera de escapar de los edificios así que utiliza una cuerda para poder moverse entre todos los edificios. Pero aquí el croata decide cortar esta cuerda para poder acabar con la vida del sobreviviente. Y con esta presentación del villano termina este capítulo. Este fue el resumen del primer capítulo de Dead City. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.